No, es la doctora Josefina Talavera. Adiós, Leonardo. ¡Adiós, Leonardo Ruán! Creo que usted y yo tenemos que hacer algunas aclaraciones. ¿Usted dirá? Mi prometido, Hermilo. Guarda de usted el mejor recuerdo, señora. Sin duda fue su primer amor. Y ese arde siempre en nuestros corazones. Pero el tiempo pasa. Es imposible volver atrás. Y supongo que tiene razón. Por otra parte, no puedo creer que de un día para otro haya dejado de amar a su amante, con el que sé que iba a casarse. ¿No se da usted cuenta del daño que le está haciendo a Hermilo? Doctora, me doy cuenta de su situación y la comprendo, pero es probable que yo en su situación haría lo mismo, pero por desgracia la vida nos ha puesto en esto y tenemos que enfrentarlo. Yo quiero y necesito retomar mi relación con Hermilo. Y él, aunque le duela a usted escucharlo, me sigue amando. Sé perfectamente que su novio la dejó porque es usted una mujer estéril, doña Leonardo. ¿Qué es lo que está diciendo? No olvide que soy doctora y trabajo en el consultorio de Tannis. Ya veo. Yo sí puedo darle un hijo a Hermilo, así que no voy a dejar que me arruine la vida. Pues es Hermilo el que tiene que decidir, ¿no cree? Deja en paz a Hermilo. Yo formaré una familia con él. Tú estás seca, maldita. Tú eres apenas una media mujer. Nunca le darás hijos a Hermilo. Hazte a un lado de mi camino porque si no te voy a matar. ¡Cállate, Josefina! Eres una miserable. ¡Vete ahora mismo de aquí! ¿Por qué? ¡Esta mujer está seca! ¡Cállate, por Dios! ¡Estás desquiciada! Hazme el favor, Hermilo, de llevarte a esta mujer de mi casa. Claro que se va a ir. Pero no solo de esta casa, también de Nahuatl. ¡Lárgate de una vez! ¿Y Gildardo? Hija, ¿sabes algo de tu sobrino? ¡Hija, te estoy hablando! Ay, perdón. Estaba distraída. ¿Qué me decía? Que si sabes algo de Gildardo. Ah, sí. Fue a casa de Antonio para ver qué sucedía con el juicio de Palemón. ¿En qué estás pensando que estás tan distraída? En el encuentro que tuvimos con Genaro. La verdad es que no estoy segura de que hicimos bien. Quizá lo mejor hubiera sido dejarlo que hablara con Leonardo. Lo que necesita esa mujer es paz y tranquilidad de una buena vez. Ese muchacho no es precisamente lo que le ha dado. Es que no entiendo, mamá. El amor, aunque sea tormentoso, no es más valioso que toda la tranquilidad del mundo. ¿Qué ganamos, Malfabón, Medarda o yo cuando renuncie a él? ¡Nada! No entiendo. ¡Por Dios, que no entiendo nada, mamá! Josefina tiene razón en todo lo que me dijo. Por Dios, Leonardo, olvídate de tantas estupideces. Si tenía algún tipo de remordimiento de conciencia con ella por haber roto mi compromiso. Ahora ya me di cuenta de la clase de mujer que es. Nunca podría haber sido feliz con alguien así. ¿Realmente no te importa que no te pueda dar hijos? Vamos a olvidar esta desagradable situación. Y vamos a hablar con el padre Arceo para arreglar con él lo de nuestra boda. Tú tienes la culpa. Si la hubiéramos llevado suave, seguro que nos pagaba. Viejo miserable, te juro que si me lo encuentro en otra situación, me lo quiebro. Mira. Esto sí que es buena suerte. Se me hace que siempre sí vamos a cobrarle al viejo. Maldición. ¿A dónde se metió? No puede estar muy lejos. Yo vi cómo le diste. ¡Claro que le di! Vamos a buscarlo. Lo que vamos a hacer es para constatar si efectivamente la persona que ustedes afirman que fue el que se metió en la casa es el acusado. Por demás hasta decirles de la seriedad y la gravedad de la acusación. Adelante. Palomón, la señorita Varaulia Felicitas y su señor padre, acompañados del joven aquí presente, sobrino de la profesora Gildarda Zavala, te acusan de haberte metido en su casa y haber intentado abusar de ella. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Que yo jamás haría una cosa así. ¡No seas cínico! ¡Por favor, Antonio! ¡Resperte el reglamento! Usted podrá hablar solo cuando yo se lo diga. ¿Me entiende? A ver, ¿entonces qué? ¿Fuiste tú o no fuiste tú? No, claro que no. Ah, bueno. Señorita, ¿usted le pudo ver la cara a su agresor? ¿Cómo se le iba a ver si la traía cubierta? Pues ahí está. Hay una prueba muy clara de que fue Palomón, señor. Ah, ¿sí? ¿Y cuáles? Cuando entré al baño para ayudar a Braulia Felicitas forcejeamos y se hizo una herida aquí. El día que nos peleamos en la calle se la vi. A ver, Palomón. Muéstrame la herida esa de que habla aquí el joven. ¿Qué suena? Ay, Palomón. Ya veo. Nosotros no mentimos, consejo. Palomón, ¿cómo sucedió que te hiciste ese... ese raspón, hombre, como se llame? Esa tarde estuve en el monte, me caí y me raspé el brazo. Está mintiendo. Él quiso abusar de mí porque yo no me quise casar con él. Porque antes era mi amigo. Pero ahora me da asco. Esto es una farsa, consejo. Le exijo que haga un juicio correcto. No trate de burlarse de nosotros porque soy capaz de levantarle a todo el pueblo en su contra. ¿Cómo la ve? Vámonos, hija. Me lleva la que me trajo. Yo... Yo dije lo que usted me dijo. ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Ya cállate! Cuidado, consejo. Cuidado. Porque como veo a Antonio, capaz sí cumple con su amenaza. El maldito desapareció como si se le hubiera tragado la tierra. Lo tenemos que encontrar a como dé lugar porque si no se muere nos puede acusar. Y ya me imagino al viejo Cerratos hundiéndonos en la cárcel para siempre. ¡Vamos a seguirle! Ni creas que por haberme descubierto, Hermilo me va a dejar. Por mí puedes hacer lo que quieras. De todos modos, seguiré pensando lo mismo de ti. Tú no estás enamorada de Hermilo. Ni puedes enamorarte de nadie. Estás enferma, Josefina. ¿Qué sabes tú de mí, doctorcito? ¿Tienes idea de lo que es para una mujer tratarse de hacer un lugar en esta maldita profesión? ¿Sabes cuántas veces me rechazaron en todos los hospitales de México por no ser hombre? Tú no sabes nada. Tampoco sabes lo que es que tus padres te corran de tu casa. Que tus amantes te cierren las puertas. ¿Por qué crees que tuve que escribirte esa carta para que me recibieras en este mugroso pueblo? Me importa un bledo lo que pueda pensar alguien como tú de mí. Y te advierto que Hermilo será mío. A costa de lo que sea. Y de quien sea. ¿Sabe por qué quiere Porfiria que regrese a su casa? ¿Sabe por qué? Porque me quiere matar y se quiere quedar con usted para siempre. Por eso yo nunca voy a regresar con ella. ¿Y a mí qué me importa que la gente diga lo que quiera porque estamos en esta casa? Me da igual, ¿eh? Les digo que no es la primera vez que la oiga hablar sola. Yo creo que se lo tenemos que contar a la tapanca. Ay, ¿ahora? Ni pensarlo. Ella ya tiene suficiente con la desaparición de la del traneja. Como para meterle en la cabeza las cosas que hace esta vieja loca. ¡Shh! Delibrado, si alguien viene a verme, diles que no me tardo. Voy a ver a Rutila antes de que su hermana venga a preguntarme qué pasó. Sí, padre. Buenos días, padre Alceo. Buenos días, Hermilo. Padre. Leonardo. Buenos días. Queremos hablar con usted. Si quiere, yo voy a hablar con Rutila. Pues, total, tú te vas a la iglesia a ver si están prendidas las veladoras a San Luis y nos dejas hablar con tranquilidad. Con permiso. Bueno, ¿y bien? Leonardo y yo vamos a casarnos. queremos pedirle que oficie usted la ceremonia de nuestro casamiento. Ajá. Queremos preparar todo sin que nos demoremos demasiado. Ajá. perdone, padre, pero no lo veo como muy entusiasmado con la noticia de nuestro casamiento. Para serles sincero, si esta decisión la hubieran tomado hace 20 años, otra cosa sería. pero sinceramente ahora y después de todo lo que ha ocurrido, creo que sería mejor que lo pensaran más detenidamente. La decisión está tomada y no es en el pasado, es ahora. ¿Por qué no se dan un tiempo? Quizás sería mejor que lo tomen con calma. Padre, no quiero que se ofenda, pero si usted no está dispuesto a casarnos, dígamelo claramente para que busquemos otro sacerdote. No está dentro de mis atribuciones negarme a realizar un sacramento. Dispongan ustedes la fecha.